Bueno, estamos aquí, en el Parque María Reyes, ya pasó lo de la iglesia, todo estuvo muy bien. Ahora estamos en la sesión de fotos y rumbo al círculo militar para la recepción. Nuestros invitados nos están en cuenta. Estamos felices de haber unido hoy día nuestras vidas. Un poquito nerviosos, pero felices, que no más importante. ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Vamos a la fiesta!